Mick, porque si mis cielas, hoy estamos de celebración porque es el cumpleaños de nuestro queridísimo Mick, el hermanito menor de Wynn. Por lo cual, a lo largo del día, hemos visto las infinitas felicitaciones por parte de las celebridades. Aquí, algo que se resaltó fueron las felicitaciones que le dejó su hermano, quien publicó esta historia con el lema Feliz cumpleaños a mi único hermano, mientras Bright también se refirió a Mick como su hermano, porque ya saben que B1, B2 y B3 siempre estarán juntos, nunca y juntos. Y Mami Pied, por supuesto, tenía que hacerse presente en estas felicitaciones, así que ella nos regaló, aparte de una imagen, un video de la preparación de Mick en cuanto a la realización de fotos para Belén en el mes de diciembre. Aquí, algo que se demostró fue sin duda la dedicación de Wynn por cuidar a su hermanito menor, haciendo que los fans destaquen el profundo amor entre los hermanos Opas, a quienes se los ha visto siempre juntos durante todo este tiempo, así que solo podemos seguir celebrando los 16 añitos de nuestro amado Mick, que sin duda este año brillará con luz propia. Ahora hablemos de Bright, porque el día de hoy estuvo siendo mencionado en todas las noticias de Tailandia, esto básicamente porque con su proyecto de cumpleaños, Make a Bright Wish 2021, su fanbase y Bright lograron recaudar más de 4 millones de bats, equivalentes a más de 100 mil dólares, los cuales Bright destinó a 10 proyectos de conservación específicos, dedicados a la conservación de pastos marinos, protección de elefantes, rescate a la vida silvestre y marítima, conservación de vida silvestre y forestal, protección y rescate de monos en el área de Krabby y Puket, también destinó parte del dinero para la protección de vidas humanas y animales en el área de Aunt Animal, además de otros proyectos de protección y cuidados para perros en situación de calle, con ello Bright ha hecho su nombre un ícono de solidaridad, con el fin de ayudar a la conservación animal y silvestre en muchos lugares que lo necesitan. Ahora hablemos de las personas locamente enamoradas llamadas Pony Puguin, y es que si bien el día de ayer vimos a Naravid salir ya del hospital, definitivamente solo le bastó una hora para verse con Puguin, colocándolo en sus historias de Instagram, y si mis cielas aquí algo que se destacó es que él puso esta historia con una canción en particular, ustedes saben que Naravid es muy fan de los grupos de K-pop, y pues él decidió poner esta historia de Puguin, específicamente con la canción Beautiful de NCT, y pues básicamente la letra fue super clown, y ustedes pueden ver en este momento qué significa y qué estaba diciendo, mientras él enfocaba a Puguin. Algo por lo que el profesor Green decidió exponerlos a los dos, esto aprovechando que ambos tomaron la clase nocturna de Puguin, quien no dudó en publicar una historia al mismo tiempo que Naravid, pero esta vez de los dos en clase, resaltando que por el lado de Pony Puguin se miraban a los ojos entre los dos, algo por lo cual el profesor se quejó frente a ellos, afirmando que ya no se miren a los ojos, sino que lo miren a él, y pues definitivamente fue algo que se evidenció la felicidad de Naravid al reencontrarse con Puguin. Además de que también se resaltó el hecho de que la primera historia que subió Naravid era básicamente sacada de las clases que estaban recibiendo en ese momento con Puguin, es decir, Naravid le estaba haciendo zoom con las canciones de NCT a su querido bro. Pero no solamente fue esto, misielas, es porque el día de hoy los dos no tuvieron otra forma de empezar el día que presumiéndose en absolutamente todas sus redes sociales, viendo a Puguin publicar un video de él con Naravid detrás, mientras que Naravid sí que decidió publicar más de 5 historias con Puguin de fondo, dejando en claro que presumirse es cosa de bros. Pero no fue todo porque Naravid no solo presumió a Puguin en su cuenta de Instagram, sino también utilizó Twitter, llamando a Puguin Terkater, que es una forma tailandesa para llamar a las novias o llamarse entre novios. Algo que Mix rápidamente comentó afirmando que Naravid estaba presumiendo a Puguin. Y por supuesto, Naravid le replicó que esto era porque era un chico muy guapo, así es que era necesario presumirlo. Además de que después publicó otra foto, pero esta vez juntos afirmando que su Aitau, otra forma en la que Naravid llama Puguin, tenía mucha energía, por lo que los fans sin duda se han sentido felices de ver a Pony Puguin nuevamente juntos. Pero no solamente se sienten felices los fans, porque Pierre Rin, la MC de L'Oreal, subió esta historia mencionando que estaba con la pareja de los locamente enamorados, algo por lo que asombrosamente Puguin cuestionó a qué pareja se refería, ante lo cual el staff respondió que por supuesto se referían a Pony Puguin, y pues las sonrisas de ellos dos evidenciaron que estaban bastante satisfechos con esa respuesta. Pero no solamente fue ella, porque Neo por su parte el día de hoy también vio el en vivo de Pony Puguin, afirmando que solo dos personas muy cercanas que se amen, pueden sufrir la misma intoxicación alimentaria, esto en referencia a que tanto Pony Puguin sufrieron de la misma enfermedad, y no solamente esto, sino que siempre se la pasan juntos. Pero no solamente esto, y es que si nos ponemos a hablar de Neo, el día de ayer por su en vivo, él decidió discutir de manera divertida con Naravid, algo por lo cual Neo decidió reclamar a Puguin, afirmando que él nunca lo trata tan amable, como lo es con Naravid, y él hacía alusión en su queja que esto era porque Naravid tiene los hombros anchos, denominándolos así como una tabla, y pues definitivamente era un reclamo, así como unos celos de Bros, y pues el que se metió ahí a responder era Naravid, afirmando que si a Puguin le gustan los chicos con hombros anchos, ¿cuál es el problema en eso? Él no ve ningún problema, dejando claro que Pony Puguin siempre juntos, nunca y juntos, y por supuesto a todas nos tienen con la peluca puesta. Y ahora terminaremos con cosas clowns para gente clown, y es que el día de hoy el director de F4 nos reveló las fotos completas de la ficha que se publicó en GMMTV hace dos días con las fechas de cumpleaños de los chicos de F4, en ello pongámonos la peluca mis cielas porque algo que los fans denotaron fue el hecho de que entre los chicos Bride y Gwyn decidieron usar el mismo tipo de pantalón, y es que los fans han sido minuciosos en cuanto a detalles, destacando que en Bride y Gwyn se resalta muchísimo que usaron exactamente el mismo pantalón negro afranjado, incluso cuando la chaqueta de Gwyn no es negra, llevaba exactamente los pantalones que llevaba Bride, dejando en claro que Bride y Gwyn y el hecho de compartirse la ropa siempre será algo que los fans destaquen, y por supuesto Bride y Gwyn siempre compartirán su ropa, y esto los hace llamar los eternos gemelos brillantes de Tailandia, y estas son hermosas noticias para comenzar este día. Y esta es una actualización, y pues definitivamente todas vieron la historia que subió Min, y pues ahí todos denotaron que Gwyn estaba un poco enfermo, y se ha destacado que él ha estado trabajando muchísimo, no solamente en esta serie sino en otros proyectos también, pero específicamente en Devil Sister el día de hoy, por lo cual en la historia de Instagram de Min Pechaya, pues claramente se denotaba que él estaba un poco enfermo, y los fans esperan que Gwyn se recupere pronto, pero aún se destaca el hecho de que aunque esté enfermo, continúa dándolo todo en las grabaciones de esta serie, así que esperemos que se recupere nuestro conejito, y que se sienta mejor el día de mañana, y que pueda descansar también con la finalización de F4, así es que esperamos todo lo mejor, y sobre todo que se encuentre bien, recordemos que llevamos muchas horas de distancia con Tailandia, así es que seguramente ella está descansando, y pues sí mis cielas, aunque es una noticia triste, cabe destacar el profesionalismo del que goza Gwyn, al punto de trabajar incluso cuando está enfermo, y que se encuentre bien con Tailandia,